Muy buenas gente, aquí estamos en el análisis de Tablet Top Racing World Town Joder, que inglés tengo, madre mía Y bueno, de punto os voy a dejar una de las peores carreras, o sea, peores, más difíciles del juego sin duda La última carrera de eventos especiales de derrape que tenemos que conseguir un millón para conseguir las 3 estrellas Pues os lo dejo aquí, me costó lo suyo conseguirlo, me costó muchísimo Pero bueno, ahí lo tenéis, espero que disfrutéis y mientras empiezo con el análisis Bueno, ¿qué me ha parecido este juego? La verdad que en su primer momento cuando vi que era este juego Yo este juego jugaba, bueno, no este mismo juego pero si de la saga, lo jugaba en el móvil Y me pareció muy divertido en el móvil, o sea, me distrajo muchísimo Y dije, bueno, pues vamos a darle una oportunidad en Play 4 ya que lo regalan con el plus y tal Y joder, empecé a jugarlo y sentí esa atracción de seguir y seguir y seguir Son carreras minimalistas, son cosecitos pequeños como Micro Machines Y la verdad que se hace muy dinámico, es muy divertido, o sea, a mí se me hizo muy muy divertido El modo historia está bastante bien conseguido, quitando algunas carreras que yo creo que son excesivamente difíciles Pero bueno, quitando eso, es muy divertido, gráficamente no es mucha cosa En sonido hay, no sé, unas cuantas canciones bastante buenas además que acompañan bien el ritmo Pero sin más, es muy corriente, es un juego muy corriente pero divertido O sea, de esos que coges y dices, venga, me voy a echar un par de partidas, pues venga, un par de partidas, ¿no? Pero después llegó el momento crucial y es que el multijugador Había unos trofeos de multijugador que tenía que completar para conseguir el trofeo platino Y resultó que, bueno, que el multijugador es un asco O sea, pero un asco con todas las letras Después a lo último dejaré un trocito para que veáis cómo me iba el multijugador Uno de los fallos del multijugador porque había tantos fallos, no podía echar misiles No podía usar mis armas, no sé, estaba todo lagueado Estaba todo, es que increíblemente malo, ¿vale? Entonces, un saludito a Luis Argoneles Forever por ayudarme con el trofeo del multijugador Porque es que no podía ganar carreras si me iba tan mal el juego Entonces, bueno, me ayudó y le agradezco muchísimo Y nada, mi valoración de este juego va a ser un 5,8 Me ha bajado un poquito la nota porque el multijugador fue malísimo Pero malísimo, la experiencia muy mala Pero un jugador fue muy divertido Entonces, quiero compensar un poquito Es un juego divertido, eh, vuelvo a repetir Un 5,8 no es una nota mala O sea, no nos acostumbremos a que un 5,8 es con un suspenso No, 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 un 5,8 es una nota buena, ¿vale? Una nota bastante buena De un juego divertido Pero que no es la leche tampoco Porque ya se ve, ¿no? O sea, ya se ve No hay... Le falta un poquito de contenido también Yo también le hubiera metido más coches Más circuitos, igual Pues ese tipo de contenidos, ¿no? Le falta un poquito de eso Pero bueno, en general es un juego bastante divertido Que si tenéis el plus Tenéis que probarlo sí o sí Y si está baratito Pues yo también lo compraría Cuando lo arreglen el multijugador Y ahí veis unos fallos del multijugador Que uno de los fallos, ¿eh? No es el único Así que hay un montón de fallos Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado un like favorito Se agradecería muchísimo Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!